Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz 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 Alzaré mis ojos en el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz